hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a su casa su canal disculpen si me ven con la misma ropa en varios vídeos pero ya saben que cuando tengo tiempo tengo que aprovechar y pues a todas las personas que van llegando me presento mi nombre es erika y pues espero que se queden a ver este vídeo y que si les gusta el contenido no olviden formar parte de esta bonita familia ya saben suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un vídeo youtube les notifique y así vayan a verlo y pues mi nombre es erika y pues ahora sí comencemos y este es un vídeo de un tag de preguntas y respuestas que vi en el canal de mi amiga isa makeup y pues yo dije me gustó y le comenté que lo iba a hurtar y hacerlo así que quédense y comencemos y sirve de que conocen un poquito más de mí y pues ahora sí vamos a comenzar dice que es lo más asqueroso que has comido pues lo más asqueroso que he comido son huevos de hormiga no sé cómo se les llame pero eso es lo más asqueroso que he comido pero sabe muy rico eso es y es que un día de las madres nos llevaron a un restaurante a comer ahí a mi mamá mi abuelita y a mí y pues ahí no nos dieron y pues me super asombré porque si me gustaron mucho y también pues los chapulines pero esa no es una comida es como que una botana a mí me encantan los chapulines dice 2 te han despedido de algún trabajo si si me han despedido dice 3 has hecho algo para agradar a alguien pues agradar a las demás personas no creo que si he hecho algo para agradar a alguien y es darle el gusto a mi pareja en muchas cosas como que he perdido mi esencia he dejado de ser yo por ser una mujer que él quisiera y eso está mal eso no debería de ser pero bueno eso ya es otra historia dice estás contenta con tu peso pues fíjense que ahorita llevo un mes haciendo ejercicio no me pese pero si me medí y pues estoy viendo que poco a poco estoy reduciendo mis medidas y pues eso es lo que me tiene contenta también lo puedo ver en mi rostro ya no me veo tan cachetona y pues me cuesta trabajo en ocasiones levantarme temprano pero digo no o sea es por salud no me gustaría contagiarme de COVID y tener alguna complicación por mi peso o tener diabetes y a la menor hora no saberlo y vivir ignorando que tengo eso y a la menor hora por otra enfermedad descubrir que soy diabética o algo así o sea no entonces por salud opté por hacer ejercicio y estoy orgullosa de mí porque ya llevo un mes haciendo ejercicio dice te gustaría operarte algo pues sí mis dedos de mis pies ya que por problema de herencia así con mis dedos los chiquitos así doblados y pues debido a ese problema no puedo usar tacones altos o puntiagudos porque me lastiman o huaraches porque se llegan a salir entre las tiras o el adorno o el huarache entonces siempre tengo que usar el huarache o sandalia cubriéndome mi dedo porque a mí sí me da pena gracias a dios tengo mis dedos bien y todo pero ese pequeño defectito como que no me permite usar muchos zapatos que a mí me gustaría usar entonces eso me operaría mis dedos meñiques de los pies no sé si se llamen igual los de las manos que los de los pies si ustedes saben el nombre déjenme en los comentarios dice seis que súper poder te gustaría tener a mí me encantaría volar volar hasta en sueños sueño que vuelo valgase la redundancia que voy corriendo y hago así los brazos y salgo volando o que estoy así de repente parada y luego brinco y ya como que corro tantito y agarro vuelo y vuelo o que puedo levantarme así muy alto y salgo volando no sé esa eso me gustaría mucho dice siete te gustaría tener más hijos pues hasta hace unos que pues después de antes de tener a mi pequeña este si quería tener otros dos hijos para ver si salía niño y niña pero pues afortunadamente no este por algo pasan las cosas gracias a dios me operé después de tener a mi pequeñita y pues no ya no ya no quiero tener más hijos porque vienen a sufrir vienen a sufrir si los papás se separan si si muere algún papá o la mamá o si no se vienen a sufrir por todo todas las cosas de la vida del mundo no ya no quiero tener más hijos soy feliz con mis dos pequeñas bueno mis hijas digo pequeñas porque para mí siempre van a ser mis pequeñas pero es mi hija la de 15 y mi pequeñita de 6 casi 16 años la grande dice que es lo más lo que más odias lo que más odio es la hipocresía que las personas contigo sean una cosa y con otras sean otra o hasta lleguen a hablar mal de ti o te finjan buena cara y después no y que o sea que sean hipócritas o sea eso es lo que más me caga de la gente que sea hipócrita o que te diga es que tú debes de ser así y así pero esas personas no lo sean o sea como que que me quieran venir a dar cátedra de algo cuando pues igual están en pañales no o sea no sé eso es lo que me caga o que me juzguen sin conocerme o conociéndome se atrevan a juzgarme cuando saben que no son quien para venir a juzgarme eso es lo que más me caga de la gente y la mentira que no tengan para decírmelo en mi cara perdonen la grosería pero pues es la verdad no la mentira o sea y que yo me bien que piensen que yo no me voy a dar cuenta de las cosas y cuando me doy cuenta de las cosas digo si me mentiste en esto en que otras cosas no me has mentido y en esa en esas personas no se vuelve a confiar nunca en la vida de verdad les podré seguir hablando así por obligación pero de que yo confíe en esa persona nunca una vez mintiéndome me va a mentir muchas veces en la vida en muchas cosas entonces mejor si ya me mintieron una vez no vuelvo a confiar nunca en esas personas dice qué es lo que más te preocupa actualmente pues actualmente pues llegar a contagiarme o que se llegue a contagiar algún familiar mío mi mamá mi abuelita mis hijas yo este algún ser querido que se llegue a contagiar de covid y tenga muchas complicaciones y no se mejore y eso sí sí me preocupa y pues también el el no tener trabajo no porque ustedes saben que yo vendo abón y eso y también me he bajado mucho las ventas y entiendo que la gente no tiene dinero y cosas así pero pues muchas veces por ejemplo yo en mi caso de ese de ese dinero necesito porque tengo que comprarle sus cosas a mi hija la mayor este cuando llega a necesitar de la escuela y todo porque por muchas causas que igual y luego les contaré chicas pero bueno eso es lo que me preocupa no tener dinero trabajo y llegarnos a contagiar de lo del covid o influenza porque también es algo fuerte o sarampión o sea de alguna enfermedad que nos cueste la vida no por eso dice 10 donde serían las mejores las mejores vacaciones pues miren yo mis mejores vacaciones serían no sé tomarme una semana no irme a la michoacán a ver a unas a unos familiares que tengo allá irnos a nadar convivir chacotear este ir a nadar que mis hijas se diviertan se desestresen que esté toda mi familia eso es lo que me gustaría unas buenas vacaciones con toda mi familia mis tíos mis tías mis primos mis primas pero por muchas rencillas intrafamiliares pues igual y no podemos convivir todos juntos o por diferentes este tiempo de trabajo o por diferentes motivos no podemos convivir y pues al menos me conformo con unas vacaciones en la playa con mis hijas eso y mi mami y mi abuelita eso es lo que me gustaría de vacaciones o irme un día completo de shopping y comprar lo que me gusta ropa zapatos cosméticos irme a un spa unas horas o un día completo que me hagan un buen masaje unas mascarillas ahí no sé pero por lo menos me conformo con un solo día para mí en estos momentos y pues ya sí unas buenas buenas vacaciones pues eso ir a la playa pero pues bueno eso sería todo y pues amiga dice espero que estés viendo este vídeo muchas gracias porque lo hiciste y porque yo lo vi porque te nominó yendi y pues déjenme sus comentarios todo lo que opinan de este bonito vídeo de preguntas y respuestas y pues si quieren más de estos vídeos igual déjenmelo en los comentarios qué les parece qué opinan qué piensan y pues yo los dejo les mando muchos saludos muchos besos no olviden darle like si les gustó este vídeo que entre más likes vean más vídeos de estos les hago y también no olviden apoyarme suscribiéndose formando parte de esta bonita familia que tanto quiero activen la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un vídeo youtube les notifique ya y así vayan a ver el vídeo compartan mis vídeos en sus redes sociales para que la familia siga creciendo y pues yo les siga subiendo contenido así que los veo en un próximo vídeo que estén muy bien y hasta pronto adiós